Cuando uno necesita restaurar una copia de seguridad para capas, o sea un archivo con exención .ley, que fue generado por otra persona y que nos la envió vía mail, o copiado en un pendrive, o copiado en un CD o en un DVD, lo que debemos hacer es abrir el proyecto en el cual nosotros queremos restaurar las capas que están incluidas dentro de esa copia de seguridad. Luego, hacemos un clic en la herramienta copia de seguridad para capas, en la ventana guardar capas hacemos un clic en la sola para restaurar, a continuación hacemos un clic en examinar, Luego, buscamos el archivo .ley que nos enviaron, seleccionamos el archivo y hacemos un clic en el botón abrir. En la sola para restaurar, se van a listar todas las capas contenidas dentro de esa copia de seguridad para capas. Lo que tenemos que hacer es elegir en esa instancia, cual es la capa que nosotros queremos restaurar a nuestro proyecto. GeoGroGIS lo que va a hacer es comparar el nombre de las capas que están incluidas dentro de la copia de seguridad, con el nombre de las capas que están en nuestro proyecto. Si encuentra dos capas que se llaman igual, al momento de restaurar esa capa, le va a asignar un nombre distinto. En este caso, le agrega un número secuencial a partir de cero al final del nombre. Como en nuestro proyecto nosotros tenemos una capa de lotes y una capa que se llama productividad lote D, al momento de restaurar alguna de estas capas, lo que va a hacer GeoGIS es agregarle un número cero al final del nombre. De esa manera, GeoGIS nos asegura de que no se van a reemplazar las capas y de esa manera nos va a evitar la pérdida de información. A continuación, seleccionamos cuál de las capas que están incluidas en esa copia de seguridad nosotros queremos restaurar. Por ejemplo, productividad lote D0. Esta es otra diferencia que nosotros tenemos al momento de restaurar una copia de seguridad para capas, archivo con extensión punto ley, de una copia de seguridad de todo el proyecto, archivo de extensión punto gis. Cuando nosotros restauramos un archivo punto gis, o sea, una copia de seguridad de todo el proyecto, no tenemos la posibilidad de elegir qué capas queremos restaurar. Cuando nosotros restauramos un archivo punto ley, o sea, una copia de seguridad para capas, sí GeoGIS nos permite la posibilidad de elegir qué capas de esa copia de seguridad nosotros queremos restaurar. Una vez elegida la capa, hacemos un clic en el botón restaurar, hacemos un clic en el botón aceptar, y veremos en el panel de referencia la capa que acabamos de restaurar desde la copia de seguridad.